¿Qué es la organización de la organización? ¿Qué es la organización? ¿Qué es la organización de la organización? En el 99 entré en la universidad y estuve como hasta 2001 o así más o menos por ahí o 2002. Y ahora lo último que estoy haciendo es LeanMind. Somos una boutique de desarrollo a medida y tenemos clientes en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania y en Barcelona ahora mismo. Verán que hay por aquí camisetas LeanMind. Lo que hacemos es programar para quien necesita algún software a medida. Eso es lo que estamos haciendo. Hay otro evento que estamos haciendo en Canarias que se llama Sócrates, que se está haciendo en las canteras últimamente y que es abierto y es muy interesante. Si no lo conocen, les animo a que vayan al Sócrates algún año. Seguramente sea en abril, otra vez en las canteras. Es internacional, se habla inglés como idioma por defecto y viene gente muy interesante. En esta presentación quiero contarles cosas que yo he aprendido en estos libros. También falta ahí el libro de arquitectura limpia, Clean Architecture, que no está, porque es un libro reciente. Y entonces quería saber un poco si conocen alguno de estos libros. CleanCold lo conoce todo el mundo, ¿no? Mucha gente. Eso está bien. Seguramente no mucha gente lo ha leído, pero lo conocen. Está bien. Porque aunque esto sea una conferencia de javascript, en el frontend en realidad aplican los mismos principios de diseño que puedes aplicar en el backend. Da igual. De hecho, cuando yo empecé a trabajar no había esa distinción de frontend y backend y todo el mundo era full stack. Porque sí, porque tampoco había, en la empresa pequeña además no había mucho más medio. Era full stack y arreglaba la impresora también. Y entonces lo que quiero hablar es de por qué el código se nos vuelve difícil de mantener, se nos hace cuesta arriba después de llevar muchos años manteniendo código y viendo código no solo mío, sino de muchas empresas por ahí, qué es lo que hace que el código nos cueste mantener. Y creo que son fundamentalmente que no lo escribimos de verdad para otras personas. Sabes que seguimos con la idea de que hay que escribirlo para que compute la máquina. Que eso obviamente, si la máquina no computa, pues no vamos a ningún sitio, ¿no? No vale que en mi casa funcionaba como cuando estábamos estudiando y hacíamos las prácticas y no te funcionaba en el laboratorio, ¿no? Bueno, una vez que has conseguido que sí que funcione, lo siguiente es que lo hagas para que otras personas lo puedan entender. Y esa persona puede ser tú en el futuro. Y el otro problema es que no se refactoriza todos los días. Es que la gente creo que sigue teniendo el concepto de que refactor significa que una vez cada tres años o cada seis meses paramos durante dos semanas para hacer refactor, que es liar la parda. Porque no hay té, rompemos todo, intentamos rediseñar todo, hacer reingeniería. Bueno, eso no es refactor. Los refactor es que todos los días dediquemos unos minutos a leer el código reciente y hagamos pequeñas mejoras sobre ese código. Cambiar un nombre, mejorarlo, sacar un método, quitar un método, sacar una clase. Esos pequeños refactor, si los haces todos los días, hacen que tu código sea elegible. Y es como el cocinero que tiene que estar limpiando la cocina todo el rato para poder trabajar. O cuando limpias la casa y haces la cama. Es decir, si limpias la casa todos los días, más o menos mantienes el orden, pues no cuesta mucho mantener el orden. Si no, luego te pegarás todo el sábado intentando arreglar el desastre. Y esto es muy parecido. Entonces, claro, si no dedicas todos los días un poquito de tiempo a refactorizar tu código, por más que intentes usar las mejores herramientas del mundo y ponerle el máximo cuidado, nunca va a ser todo lo mantenible que podría, si no lo mantienes limpio, si no refactorizas. No sé, refactorizan de casualidad, intentan leer el código que han escrito en la última semana o solo escriben código nuevo. Bueno, a ver, obsesiones en general, los extremos no son buenos, pero habría que ver, ¿no? Pero leer el código está bien. Sí, pero no les he dicho que en vez de estar 45 minutos y tal, podemos hablar y pueden participar en cualquier momento. Lo único que intentemos que sea conciso a la intervención, para que le sirva a todo el mundo, pero podemos hablar así ya. Si algo no se entiende, lo pueden, por favor, pregunten o respondan o lo que quieran. Entonces, refactorizar es algo que hay que hacer todos los días. Una cosa que a mí me sirve mucho es leer el código que hice ayer durante unos minutos por la mañana al día siguiente, o el de ayer o el de la semana anterior, porque cuando lees el código, te hace unas horas, te parece que no lo escribiste tú. Parece como que lo escribí otra persona y te planteas, ¿por qué puse este nombre aquí? Si ahora sé que este nombre no es así. Vale, eso lo puedes cambiar con muy poco esfuerzo si dedicas ese tiempo a leer tu código. Pero si no lo lees mucho tiempo, si estás todo el rato escribiendo nueva funcionalidad y no lo lees, el problema te lo encuentras cuando ya no te acuerdas de ese código. Y ya es mucho más difícil de cambiar. Entonces, con respecto a por qué el código se nos va de las manos, tengo una serie de puntos ahí. Y una es el tema de la reusabilidad. Cuando yo aprendí a programar, fue cosa que no dejo de hacer, aprendí a programar. Sobre todo al principio yo entendí que me decían que el código tendría que ser reutilizable, que yo programase una vez para después utilizar el código muchas veces. Y en realidad eso creo que es un malentendido, porque si consigues que tu código se use en producción y el producto que hagas se use, ya es un éxito. Entonces, primero confórmate con que se use y después si se reusa, ya es maravilloso. Entonces, ¿por qué? Porque si te enfocas en que se reuse, a lo mejor tardas mucho más en desarrollarlo, haces algo mucho más complejo que lo que realmente hace falta y no lo consigues. Ken Beck dice que, Ken Beck es autor de varios de esos libros y es un programador de referencia, del que yo he aprendido mucho leyendo, viendo sus charlas. Él dice que el día en que entendió que para hacer código fácil de adaptar o de manejar o de cambiar en mañana, tenía que centrarse en hacerlo lo más específico posible para hoy, empezó a programar mejor. Y yo también lo aplico eso, es decir, resuelvo el problema que tengo y no intento buscar una generalización para que ese mismo código, si lo configuro con no sé qué XML o con un YAML, me sirva para otra cosa totalmente distinta. No intento eso, porque la generalización cuesta de entender y cuesta de deshacer. Si generalizas un código, después intentar hacer lo contrario es muy difícil. Es como que has hasheado tu código, no puedes volver atrás. Muy difícil, ¿vale? Entonces, la idea es olvidarnos de intentar hacer las cosas súper genéricas. O sea, no importa que tu código a día de hoy diga que la clase ticket, imagínate que vamos a hacer un software para las entradas de un evento como este, y tu clase ticket sea ticket, o sea, no intentes poner un nombre marciano mega genérico para que en vez de ser ticket te valga también para la lotería, ¿vale? Porque ese código después no lo va a entender nadie. Y eso es algo que yo tenía mucho en la mente cuando era hace unos años y todavía veo que mucha gente lo tiene. Incluso antes de haber salido a producción, cuando el código medio funciona, es que si lo genero un poco así vamos a llegar tan... Bien, colleja cuando pase eso, ¿vale? Entonces, el otro problema que se sigue viendo es el tema de la optimización. El código que está muy optimizado para que vaya muy rápido suele ser enemigo de la legibilidad. Entonces, no es que tu código no deba... Si puede ser eficiente está bien, pero tienes que tener una razón real para ofuscar tu código en términos de eficiencia. Es decir, tienes que tener un objetivo. Oye, mira, es que aquí tenemos que aguantar 3.000 peticiones por segundo para este proceso. Bueno, mídelo. Puedes tener unos test de rendimiento, de benchmarking y trabajas contra un objetivo claro y que necesitas, ¿sabes? No por ahorrarte tres ciclos de CPU, que además la máquina virtual que haya debajo o el compilador lo van a optimizar mejor que tú. Estar ofuscando el código no tiene mucho sentido. Esto en JavaScript se ha dicho mucho en los últimos años o quizás hace ya algunos años más porque parece que el rendimiento era muy importante. Lo sigue siendo en dispositivos móviles, pero hay que entender en qué contexto. No es lo mismo un videojuego donde tiene 20.000 objetos en la pantalla moviéndose a lo mejor que una aplicación empresarial. Entonces, no aplican las mismas preocupaciones, ¿vale? En un sitio que en otro. Entonces, el otro problema que hay a la hora de mantener el código, además de, o sea, ya incluso aunque no te compliques la vida y no intentes generalizar de más, incluso aunque no te preocupes por optimizar antes de tiempo, otro problema grande que hay es que no existe un dominio, una capa de dominio explícita en las aplicaciones, ¿vale? Tú vas a los proyectos y no ves una carpeta que ponga domain. ¿Vale? Donde tengas unos modelos de dominio. Si encuentras un model, seguramente es un model de 1RM o de cualquier framework, pero que se refiere a un modelo que, o un view model, a un modelo de la vista, no se está refiriendo a un modelo del dominio. Entonces, esa ausencia de dominio explícito también nos dificulta mucho entender código. Es decir, creo que estoy hablando chino ahora. Piensa, no sé, cuántas veces te has enfrentado a un código grande que tú no habías escrito, ¿vale? Y tenías que entenderlo. ¿Les ha pasado eso? Tenían que mantenerlo, cambiarlo. Imagina que estás en ese sistema de ticket que hablamos antes para eventos. Si tú te abres el código nuevo, normalmente lo que buscas son palabras que tengan que ver con el negocio. Tú cuando abres ese código vas a intentar buscar ticket, refund, devolución, payment, purchase. Vas a intentar ver si ese tipo de palabras están por ahí, que hablan del dominio y que te permiten entender el código en base al negocio. Por lo menos yo lo hago cuando navego por código, ¿vale? Sin embargo, cuando escribimos código, la mayoría de las veces, nosotros no ponemos un énfasis explícito, no hacemos un esfuerzo porque esos artefactos de dominio existan en algún sitio. Sí que ponemos mucho cuidado en que uses el framework moderno, en que a lo mejor haya una separación de tres capas, MVC, y tenemos cuidado de llamar a las cosas abstract no sé qué o IMPL, de ponerle mucha información técnica a los artefactos. Sí, eso lo tenemos cuidado. Y también penalizamos a la gente que no tiene una clase por fichero, tiene más, y hacemos pull request, ¿vale? Pero casi ninguna de las técnicas que intentamos para mejorar la calidad tienen que ver con el dominio, sino con información técnica. Entonces, no tiene sentido que escribamos el código con una serie de preocupaciones en mente y luego intentemos entenderlo con un enfoque distinto, basándonos en el dominio. ¿Os dais cuenta que de esa forma no vamos a escribir código que sea entendible? ¿Sí? Entonces, el típico desarrollo que se hace basándose en un modelo de datos no es suficiente. Porque lo típico que es tú tienes un modelo relacional o no relacional o un JSON, que es una estructura de datos con un árbol, y entonces, basándote en lo que crees que entiendes del dominio, generas una estructura de datos y haces que toda tu aplicación se nutra de esa estructura y lo orientas como un cruz, ¿no? Sobre este esquema de datos o este sistema o este árbol de datos, yo solo tengo que hacer lectura, escritura, modificación y baja. Y todo lo has enfocado en eso. ¿Vale? Parece como que hubiera un modelo. De hecho, los RM le llaman model. Bueno, todos los frameworks le llaman modelo, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor se refiere a un modelo de la vista o a lo mejor se refiere a un modelo de los datos, que es lo que son realmente, pero no un modelo de dominio. El problema fundamental de tener el modelo como un conjunto de datos es que no tiene la funcionalidad junto con los datos. ¿Vale? No hay una cohesión. Nosotros, el software que se mantiene bien es el software donde hay cohesión, donde tú tienes una caja negra y esa caja negra tiene tanto los datos como las operaciones. Y esa caja negra tiene una entrada y una salida y tú no quieres saber qué hay en esa caja negra. ¿Vale? A esa caja negra le podemos llamar Bounded Context en Domain Driven Design o lo que quieras, pero quieres un componente en el que no quieres saber cómo está adentro y tiene ya la operación. No tienes que, no tienes los datos por un lado y la operación por otro. ¿Vale? Entonces, el problema fundamental de basarnos en, de construir a partir de un sistema de datos es que la operación, la operativa no está junta. No hay un bloque cohesivo, ¿vale? Que de verdad sea fácil de mantener. ¿Sí? Y ese es el proceso más que yo veo más, donde la gente, pues sí, que monta su estructura y luego encima pones un API REST o pones un GraphQL. Pero, ¿dónde está la carpeta que pone Domain? ¿Dominio? ¿Dónde está? No, no está en ningún sitio, ¿vale? Y de eso quería hablar sobre nombres, abstracciones, tema dominio. Voy a ir un poco adelante y atrás en esta diapositiva. Hasta ahora, quizá por la hora veo que hay como cara de sueño así o de malentendido. Pueden preguntar, ¿de verdad? Se entiende bien Carlos, pero cuando hablas que la generación y la generalización no aplica nunca, yo entiendo que en determinados contextos tiene mucho sentido. Es decir, ¿tú eres la capa del dominio? Evidentemente, no, porque añade complejidad. Pero, no sé, cuando haces, por ejemplo, un software, una aplicación como Samarin, es decir, la reutilización, una generalización fundamental, o cuando comparte componentes del lado del servidor hacia el cliente, es decir, o hacia aplicaciones infodisomórficas en las que comparte código en el cliente, código en el servidor, es decir, lo suyo es tratar de reutilizar todas esas piezas porque al final están más, creo que están más testeadas porque como las usas en más sitios creo que también hacen un poco. Pero eso son piezas de infraestructura, ¿sabes? Si te fijas, claro, el dominio no lo generaliza, esto tiene que ver con que al no haber un dominio explícito, la generalización hace que se complique todo más porque ni siquiera existe esa separación de lo que es un dominio, ¿vale? Entonces, obviamente tú cuando vas a recibir una petición en HTTP no te vas a programar la cabecera del HTTP, ¿sabes? No te vas a ir al protocolo, coger un stream de bytes y entender eso, coges algún framework que entienda eso y que ya te dé incluso si puedes mapear algún tipo de JSON o objeto plano de tu lenguaje de programación, cojonudo, no estás reinventando eso. De hecho, la parte de infraestructura para eso va muy bien los frameworks, yo no soy anti-framework. Lo único que el framework o la librería tiene su espacio y lo que hemos hecho, lo que hacemos mucho, sobre todo en Frontend, es dejar que nos invada y que nos absorba por completo ese framework sin delimitar bien dónde tendría que actuar y dónde no. Bueno, han mencionado el dominio, no sé sacar esa carpeta dominio, todavía no he llegado a qué es lo que tú esperarías, pero ya que mencionaste GraphQL, por ejemplo, ¿tú no crees que el esquema que se define de cierto modo de decir un poco cuál es tu admin, cuáles son las entidades que intervienen, esas operaciones, a modo de consulta, ¿no crees que podría servir como artefacto para un poco entender cuál es el dominio que está detrás de la aplicación de Apple? Si la aplicación es muy sencilla, sí, lo que pasa es que normalmente las aplicaciones no son tan sencillas, sino pues las harías con un Excel o cosas que hay en la nube a ver un día, que le das unas tablas y te genera una entefa gráfica y te hace todo. Si fueran de verdad tan sencillas, no programaríamos tanto. Entonces, si no son tan sencillas, en realidad eso que la API o la vista, en realidad solamente es una proyección de datos, es un subconjunto de las cosas que pueden pasar ahí, pero las reglas de negocio no están explícitas ahí, ¿sabes? Solamente es una proyección de, en este caso, un protocolo de comunicación que está muy sujeto a cambio. Por eso, cuando nuestra aplicación se basa en un modelo de datos y hay cualquier cambio, ese cambio es como una onda expansiva que llega a todas las capas de la aplicación, porque no hemos sabido bien delimitar el mundo exterior de nuestro core de dominio. En realidad, el dominio no cambia cuando tú entiendes cómo trabaja un cliente o un negocio o el que sea, software empresarial y entiendes cuáles son las reglas del negocio. Eso no cambia de un día para otro, se mantienen fijas. Lo que cambia son pequeños detalles de visualización o de cómo guardas los datos o cosas así, ¿no? Sí, sí, también no se lo dije, pero que no hay problema si alguien se quiere ir porque no le aporte de la charla y quiere cambiar de sala, que eso no hay ningún problema. Bueno, esta idea de que tienes un dominio, pues hay una serie de ideas que juntas se llaman Domain Driven Design y lo que pasa es que los libros que hay clásicos de Eric Evans y de Bob and Vernon para mí son tremendamente abstractos y aburridos. Entonces prefiero intentar coger... Sí, claro, me quedo las cosas buenas de Domain Driven Design, pero necesito aterrizarlas, yo necesito ver código, yo necesito una idea clara y no contradictoria de una página a otra de qué es lo que se quiere decir ahí. Entonces al final la forma en que yo aterrizo lo del dominio es usando patrones de implementación chiquititos. En el libro de Implementation Patterns de Ken Beck o en el de Enterprise Application de Martin Fowler te dan recetitas muy pequeñas de cómo programar, cómo utilizar patrones, pero son patrones chiquititos para cosas pequeñitas, pero la suma de muchas cosas pequeñitas hace que tu código sea intuitivo, se pueda trabajar con él, sea entendible, ¿vale? Entonces como que sí, hago una división de Domain Driven Design de tres capas, mi repositorio, mi dominio y tal, pero mucho del resto de cosas es en lo pequeño, trabajando con código, haciendo refactores como consigo que haya un código que se pueda trabajar con él, que sea entendible. Bueno, entonces a lo que íbamos es que si tienes tu aplicación, aunque sea frontend, el frontend también, sobre todo si es una SPA, si es rica en la aplicación en cliente, también tiene un dominio, también tiene lógica, no es verdad eso de que, bueno, los cálculos y la lógica están en el backend, el frontend es tonto, no, no, no es verdad, el frontend no es tonto, si no, no tendríamos tantos problemas para mantenerlo y tanta dificultad para encontrar desarrolladores de javascript y todo esto, y tantos infiernos. En realidad, muchas decisiones de negocio sí que están en el frontend también y puedes tener código isomórfico, es decir, javascript que puede correr en el backend y en el frontend porque vas a tener que hacer ciertas validaciones en los dos sitios igualmente, pero simplemente por una cuestión de usabilidad o porque no hay conectividad en ese momento, el frontend tiene mogollón de información, entonces no me vale decir que, bueno, aquí no hay dominio porque esto solamente es una user interface de mi API, no es verdad, al final acaba habiendo cosas, entonces cuando tú usas React o Angular o cualquiera de estas cosas y no tienes una carpeta de dominio, lo que sucede es que hay un dominio pero está implícito, no está explícito, es decir, tú tienes en un reducer por ahí, tienes un if, si pasa tal condición, algo, y en el componente tienes otro if, y si esto no está, esto lo oculto, y no sé qué, tienes otro if, vale, esos tres if en realidad son una regla de negocio que está desconexa, que no hay cohesión, que está desperdigada por ahí, implícita, pero sí hay un dominio, o sea, si hay un negocio, hay un modelo, pero no lo tienes en ningún sitio, entonces claro, olvídate de reutilizar nada si eso no es conexo, o sea, eso no es cohesivo, vale, entonces nosotros, ahora mismo, por ejemplo, en los proyectos que usamos React sí que, sí que usamos React, incluso usamos Redux o Redux, como le quieran decir, para guardar el estado, pero eso solo lo usamos como mecanismo de entrega, vale, la cajita de fuera, tú tienes tu, el usuario por aquí, está metiendo algún dato o clicando en el ratón, vale, y claro, eso para llegarnos a nosotros, a nuestro código, sí que delegamos en React, en este caso, o en Angular, o lo que sea, porque hace un montón de fontanería ya por nosotros, la maneja de eventos y demás, pero, incluso si hay que recuperar datos del store, como pasa con Redux, bueno, pues sí, él nos gestiona esos datos y están ahí, pero luego, de ahí en adelante, yo tengo mi caja, esa negra de dominio, vale, que es la que recibe el dato, recibe también, qué acción es la, si estamos hablando de React y Redux, pues qué acción es, pero, tengo un código JavaScript o TypeScript que no tiene que importar ninguna de esas librerías, ni Framework, no tienen, es agnóstico a esas librerías, que realiza de verdad la operación, vale, es código plano en JavaScript, dentro de tu carpeta domain no haces ningún import de ninguna librería que no sea tu bien, y ahí, pues si por ejemplo tienes un reviewer, lo que hace es llamar a tu servicio, de dominio, haces la operación y devuelves, y devuelves de esa caja negra, devuelve la salida, y ahí ya tú actualizas de nuevo el state, refresca la vista, vale, digamos que las cosas que tienen que ver con la infraestructura, si es que se la deja al Framework que la siga haciendo, pero la operación, la operativa la tienes tú aislada en esa caja negra, vale, entonces, dentro, tú vas a tener cosas como entidades, oye, pues ve a tener el usuario o el ticket, una cosa, las entidades, por ejemplo, son elementos que son sujetos a la persistencia, es decir, todas las entidades, por ejemplo, tienen una ID, entonces, las entidades que dan un montón de facilidades para hacer cosas reutilizables también, es decir, puede, no se puede hacer repositorios que reciban esas entidades y para aislar de la base de datos, puede hacer un montón de cosas que también pueden acercar bastante a lo mismo, entonces, a mí cuando me dices que la reutilización no, yo creo que los extremos, como tú decías, son malos, es decir, se pueden reutilizar si son piezas pequeñas pero yo no me refiero a entidades de los RM, los RM no quiero que entre aquí, entidades como el modelo pequeño, es decir, el modelo pequeño que esté sujeto a la persistencia, tiene una ID, por ejemplo, en común, y a partir de ahí puedes hacer muchísimas operaciones con las entidades en un caso superior, pero no entiendo muy bien cómo vas a reutilizar una entidad, una entidad reutilizarla, pero si puedes hacer, por ejemplo, query, no sé, para comparar entidades, para que son iguales, es decir, un montón, puedes hacer un montón de cosas, de funciones que puedan utilizar esas entidades. Sí, que tú heredas de tu artefacto entidad y entonces... no es necesario ser herencia, es decir, cuando está escrito, es decir, cumple la restricción del tipo que tengo una ID, pues puedes hacer muchísimas cosas. Siempre, para toda regla, hay excepciones, ¿vale? El problema de que tengas la, digamos que no haya una unión de operación y datos, o sea, que no haya orientación a objetos, ¿vale? Eso te va a dar problema porque no hay encasulación, porque unos artefactos saben de otros. Entonces, el miedo que me da a mí eso o lo que no me gusta de eso es que si la entidad tiene datos, pero hay otro motor por fuera que sabe operar con esos datos de una forma genérica, sigo otra vez sin tener bloques cohesivos y en mi experiencia pues eso me da mucho problema. O sea, para mí lo ideal es que datos y operaciones vayan juntas. Entonces, como no me gustan las clases en JavaScript, hago patrón módulo, en JavaScript no pasa nada, yo tengo funciones, tengo sus datos y no necesito tener clases, ¿no? Y no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿esas entidades pueden ser funcionales con su clase? Por lo que sea, la cosa es que ¿quién sabe de quién y en qué dirección está la dependencia? ¿Vale? Con eso es con lo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, en el... Ah, se bloqueó esto. La cosa es que las capas de fuera pueden saber lo que tienen dentro, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo, si estoy usando React o estoy usando lo que sea, sabe que dentro yo tengo el dominio y lo puede llamar. Lo que no debería saber el dominio es que lo están usando con React, ¿vale? El dominio no sabe de dónde le viene, simplemente funciona, no tiene que saber de dónde le está viniendo eso. La cosa es que también se piensa a veces que el problema es el paradigma, ¿sabes? Últimamente hoy es que el problema es que la orientación a objetos no funciona y entonces hay que usar el paradigma funcional, ¿no? Y no va por ahí la cosa porque va a seguir siendo, la problemática va a seguir siendo la misma. ¿Cuánto de entendible es el código a efectos del dominio? Yo, por ejemplo, aprendí un poquito un poquito de Lisp en el 2000 o así, pues gracias a Patricio que fue que me lo enseñó, muy agradecido y no me gustaría tener que mantener un programa entero escrito con Closure, ¿sabes? Que Closure es JavaScript para JVM y hay gente que está haciendo aplicaciones enteras con Closure porque a la hora de entender eso, ¿sabes? Debe ser muy, muy, muy difícil ser capaz de conceptualizar función que llama función que llama función que llama función. Entonces, pero sí que tiene valor en el híbrido, es decir, que haya cálculos que sean funcionales y operaciones que no muten. Vamos por el buen camino en el sentido de intentar pues mutar solo donde haya que mutar, ¿vale? Lo que pasa que ni te va a salvar la vida el último framework de JavaScript ni te va a salvar la vida el paradigma. Al final lo que te va a salvar la vida es que le pongas cariño y pienses en que ese código lo mantenga otra persona y las cosas las escribas con sentido y refactorices todos los días, ¿vale? Como un poco así el resumen de porque además por cómo vamos de tiempo. Vale, entonces, en infraestructura nosotros ponemos otra carpetita de infraestructures, ¿vale? Y en esa infraestructures tú es donde tienes cosas que tienen que ver con el mundo exterior o que conectan tu dominio con el mundo exterior. Entonces, tienes ahí el controller si estamos hablando de un framework de backend pues tipo Django o Rails, ¿vale? Tienes tu controller o puede ser también en frontend es decir, el que manipula la acción y le llega a la acción. Tienes componentes, tienes acciones que al final es pues eso, el inicio de algo. Tienes view model un view model que es una representación de la vista. Tienes un objeto que tiene tres campos porque son tres text fields que van a ir en la vista. Pues todo eso es infraestructura. Y en el lado de interconexión con otros sistemas pues tienes clientes, un cliente REST o un cliente GraphQL si quieres o un repositorio para atraer datos y luego tienes mape. Entonces, bueno, a lo mejor para los que estoy hablando marciano, a ver si se los digo un poco más claro. Tú imagínate que tienes una petición ahí en el lado que consume una API y te traes un objeto que tiene cinco campos. Pues nosotros en vez de que ese objeto de cinco campos se meta por toda la aplicación hacemos un mapeo de ese objeto de cinco campos a un objeto de nuestro dominio y a lo mejor el mapeo inicialmente no lo hay porque el modelo de dominio todavía no existe. Estamos en una fase temprana de desarrollo y no hay por qué hacerlo. Si no hay que hacerlo no se hace. Pero lo normal es que sí, que antes o después lo que te viene de la API no sea exactamente lo mismo con lo que tú quieres trabajar. Entonces, hacemos un mapper para transformar un objeto en otro. Lo tienes ahí dentro del dominio y luego vuelves a tener otro mapper para hacer una proyección de datos de eso y pintarlo en la interfaz de usuario. Es decir, tú tienes el objeto en la entidad de dominio pero no la vas a pintar así porque no quieres que todo sea público, por ejemplo. Entonces, le dices a otro mapper mira, de este objeto solo necesito tres campos para esta vista y haces otro mapeo. Entonces, al final tienes tres capas. La capa de persistencia o algo así, una capa de vista y una capa de dominio en medio. Y la idea es que tu framework JavaScript sea lo menos intrusivo y tengas la mayor parte de código de negocio fuera del framework sin necesidad de importar librería que te haga el framework. Eso parece difícil pero no lo es tanto. Simplemente es que tú si usas Redux y tal pues tu Reduxer va a hacer una llamada a tu dominio y ya está y vuelta. Y lo que uses es la línea de recibir la acción del framework te da el control sobre lo que está ocurriendo llamas a tu negocio y vuelve. Ya está, ¿vale? Si consigues usar cualquier framework pero que solo haya una línea de código ahí dentro para hacer el dispatch de la acción bien, tu código incluso podrás cambiar el framework con el paso del tiempo y no será tan traumático. Si te cambiaron de Angular 1 o Angular 2 pues no será tan traumático porque lo importante de tu software estará será agnóstico ese framework. ahora se ve un poco más claro la idea esta de separar y ser un poquito agnósticos de la parte del framework o seguir siendo muy abstracto. aquí cogí una diapositiva de Sandro Mancuso que hay un enfoque que le llama Interaction Driven Design que es el decir cómo agrupo yo por ejemplo en carpetas el proyecto y en vez de que tenga servicios sin más él usa bueno aquí no se ve bien pero aquí está como la línea divisoria entre lo que son mecanismos de entrega o infraestructura y lo que es parte ya de mi dominio. Entonces un patrón es que en vez de llamarle a estos servicios le llames como el nombre de la acción y luego tengas un método Execute y entonces cuando vas a tu proyecto y veas las carpetas tú vas a ver Make Action o MakePakeMain perdón y eso te va a dar una pista más de cómo de cómo entender el proyecto te ayuda a entender el proyecto y a organizar orientado al dominio en este caso está orientado a cómo se interactúa con el es una propuesta ¿vale? esto que hace Sandro Volviendo al tema del dominio hay algunas cositas que normalmente o sea que también hay que tener en cuenta si vas a tener esa carpeta dominio a Noctical Framework y es que no tengas primitivos dentro ¿vale? Primitivos son aquellos datos que te da el lenguaje ¿no? Pues un string un número un boolean eso que está en o sea dentro de esa capa si tienes un concepto como puede ser un identificador o puede ser un nombre o una dirección crea tus propios tipos que se llamen así crea un tipo que se llame ID o address o first name si lo necesitas o full name lo que quieras pero tu propia clase o artefacto ¿vale? cuando digo clase puede ser cualquier otra cosa pero ponle un nombre eso te va a ayudar a que expreses conceptos con con tipos y no encriptados en valores o sea cuando tú usas primitivo lo que estás haciendo realmente es encriptar con valores conceptos ah pues si vale un menos uno significa no sé que si vale un menos dos eso es muy difícil de entender y mantener ¿vale? si sin embargo haces un artefacto con ese nombre es muy probable que con el paso del tiempo ese artefacto atraiga funcionalidad que pertenece a ese sitio es decir a veces tú escribes código y no sabes dónde ponerlo en la funcionalidad no sé si les pasa escribes un poco de código y dices esta función funciona pero yo no estoy seguro que vaya aquí ¿dónde debería ir esta función? ¿dónde la pongo? ¿en el controle? ¿la pongo en la vista? ¿sabes? bueno eso te pasa en parte porque no hay ninguna ninguna entidad o sea ningún tipo que tenga ese nombre porque donde naturalmente esa funcionalidad encaje entonces si empiezas a dices todo lo que sea dominio no primitivo y lo haces como una máxima aunque pueda parecer sobre ingeniería yo no he visto ningún proyecto nunca que sufra haya sufrido daño por haber creado tipos para todo ¿sabes? que hay gente que me dice no eso no es sobre ingeniería crear un tipo para cada cosa donde sí que he visto que las abstracciones son peligrosas es en las funciones ¿vale? que tú crees una abstracción o sea una función le pongas un nombre y te inventes metáforas ¿vale? o sea lo veo más difícil de hacer demasiado complejo que creando tipos el tipo a lo mejor está inicialmente vacío tienes una idea y recibe un string por constructor para guardar el string manipula internamente el string pero para ti es la clase id ¿vale? pues esto no lo hacemos esto no lo veo en casi ningún código por ahí el tener tus propios tipos para modelar tus objetos del dominio y es súper súper enriquecedor y esclarece mucho el código o sea el código no está en un servicio siempre también está en su propio tipo donde están sus propias reglas ¿vale? entonces les animo a que dentro de la capa dominio no usen primitivos a seca y luego de implementation pattern hay un montón de cosas interesantes como que tu código sea simétrico que el nivel de la extracción de las líneas sea más o menos el mismo son un montón de detallitos que te cuenta Ken Beck que parecen poco importantes pero al final hacen que si eso lo aplicas en el día a día tu código es súper súper entendible y es lógico el código hace lo que tú esperas que va a ser que es una definición de código limpio código limpio es aquel que se comporta como tú crees que se va a comportar cuando lo lees eso por desgracia muchas veces no pasa ves que hay una función que se llama load user y envía un email cuando la llama ¿vale? entonces eso pasa mucho y no debería pasar y como les decía intentar que el ORM no está mal usar un ORM está bien pero que no se meta dentro del dominio porque te obliga entre otras cosas a que hagas público con getter y setter un montón de cosas y los setter deberían estar prohibidos prácticamente sí deberían estar prohibidos dentro del modelo dominio y los getter tener los menos que necesites exponer al mundo vale es siempre lo mismo buscando encapsulación todo esto y luego súper importante es que tengas unos test que estén bien escritos que sirvan como documentación si tu código está descuidadío se podría haber hecho mejor no sé qué pero tienes unos test que son que están bien documentados que cubren bastante bien que cuando fallan te dan una buena idea de que está mal ha salvado el culo si tienes esos test vale tener unos test es súper y que sean buenos que sean entendibles es súper importante para poder mantener el código o sea las peores cosas que te pueden pasar cuando tienes un código legacy es no tener test entonces al menos en la capa de dominio las reglas tienen que estar súper testeadas con nombres de test que sean súper claritos y no test 1 test 2 test 3 y hasta aquí el tema de los nombres y las tracciones programar o sea poner buenos nombres cuando programas es súper importante pero es súper difícil hay gente que le digo no es que los nombres son importantes y tal es que a mí me cuesta mucho poner nombres digo no me jode a mí no me cuesta poner nombres a todo el mundo le cuesta mucho poner buenos nombres cuando programas porque no se te ocurre el concepto en ese momento la cosa es que después vuelvas y si descubres que aquello que le llamaste ticket no se llama ticket sino se llama no sé de otra forma vayas y se lo pongas y a veces eso solo lo descubres cuando llevas un tiempo en el proyecto y oyes hablar a la gente de negocio más veces y dices ah que esto que yo le llamo o no sé qué en realidad el negocio se llama de otra forma pues ahí vas y lo cambias entonces merece mucho la pena detenerse y escribir buenos nombres vale y al final un nombre es una abstracción estás creando algo que es abstracto y si te equivocas si te pasas creando abstracciones también tu código es muy difícil de entender vale con el tema de clean code hay gente que piensa que todo el código deben ser funciones chiquititas de tres líneas o cinco líneas y eso obliga a que crees muchas abstracciones una función es una abstracción le pones un nombre si esas abstracciones no son buenas cuando lees el código vas a tener que entrar dentro del código de la función a ver lo que hace y otra vez dentro y otra vez dentro y entonces vas a preferir haber tenido un método de cien líneas que no haber saltado diez veces de método por funciones de diez líneas o sea que hay que tener cuidado con la abstracción si no va a ser una buena abstracción bueno y la última parte que bueno hasta aquí no sé algún comentario más por allí no una duda la última parte es el refactor el por qué refactorizar ¿vale? hay gente que ve el refactor como un un tema de perder dinero pero realmente lo que es perder dinero es no hacer refactor porque cuando tú entiendes realmente el código es normalmente cuando ya lo has subido a producción y está funcionando y te das cuenta de que ciertas metáforas o ciertas atracciones no eran correctas y no lo descubres hasta que no realmente no está en producción entonces ¿por qué? porque tu conocimiento del negocio aumenta conforme pasa el tiempo es decir cuando tú vas a un proyecto la persona que más entiende el negocio es el programador más antiguo que hay allí ¿vale? y si ese programador se ha tomado el tiempo de ir al código y explicar lo que aprendió del negocio en el código o sea actualizar el código para que cuente las verdades del negocio nos encontramos un código muy fácil de trabajar pero si eso no ha ocurrido nadie ha hecho ese esfuerzo el meter esa inversión de conocimiento en las personas y llevarlo al código nos sigue pasando que hay que preguntarle al más antiguo cómo funcionan las cosas y por qué son las cosas así ¿vale? entonces si estás en un entorno en el que te ves continuamente preguntándole al más viejo eso porque es así como funciona es que te falta refactorizar ¿vale? hay que coger ese conocimiento que tienen esas personas veteranas y hay que transferirlo al código por el bien de todo el mundo para que si a esa persona le toca la lotería no se quede la empresa mal porque se ha ido y porque también los otros programadores van a poder aportar mucho al proyecto ¿vale? entonces por eso es que si tú no refactorizas si no mejoras el código que te cuesta poco esfuerzo y poco dinero lo que te ha costado mucho que es que esa persona se forme y aprenda el negocio que te ha costado mucho dinero lo estás dejando lo estás tirando porque no queda en ningún sitio no queda constancia ¿vale? entonces ese es el motivo más de en cuanto a retorno de inversión de por qué tienes que refactorizar para que el know-how esté en algún sitio cuando hay un problema en un software que está en producción al final lo que hace es ir al código para ver cómo funciona o sea la verdad está en el código da igual que no sé quién te diga que aquello hace no sé qué tú vas al código y lo miras y lo que esté haciendo el código es la verdad de cómo funciona en producción entonces como la verdad está en el código hay que intentar mantener el código verdadero que cuente cosas que sean elocuentes que sean fieles a lo que de verdad pasa en el negocio y creo que de lo que está ahí se los he contado todo bueno luego está el tema de hasta cuánto refactorizo ¿sabes? cuánto si somos artistas y nuestro código es una obra de arte y entonces refactorizamos de por vida y los managers se vuelven locos se tiran por la ventana esto es difícil ¿no? pero la cosa es que hay que pensar que nuestro código nosotros aspiremos a que tenga una calidad decente diría yo ¿vale? una calidad decente eso no significa que sea perfecto pero que tú puedas sentir el orgullo de que has hecho un trabajo bien para mí eso es muy importante ¿vale? tampoco es perfecto lo que busco porque tiene que ser rentable y si te pasas de vuelta pues no lo es incluso a lo mejor lo complican más de la cuenta ¿no? pero desde luego yo busco que me sienta orgulloso y obviamente que va a haber deuda técnica es decir a lo mejor el sistema que hemos pensado hoy con la base de datos de hoy cuando tengamos no sé cuántos millones más de usuarios no va a servir y lo sabemos ya que no va a servir pero bueno hacemos un enfoque lean lo planteamos lo planificamos se va a poner ahora sí pero el día de mañana se va a cambiar y no pasa nada con lo cual hay que tener una gestión de deuda técnica que pocos equipos la tienen ¿sabes? aunque sea un ficherito markdown en el control de versiones donde vas anotando qué se dejó como deuda técnica por qué se dejó y qué opciones había o sea si hubo un mítin de cuatro personas que dejaron de trabajar durante dos horas y decidieron algo pues que ese algo quede escrito en algún sitio que no cuesta mucho escribirlo y tener un control de deuda técnica ¿vale? y eso también mucha gente no lo tiene si tienes ese control de deuda técnica tú puedes planificar dónde refactorizas dónde no o dónde rediseñas desde luego si no lo tienes no vas a ningún sitio ¿no? y luego a la hora de refactorizar pues cuidado con el optimismo ¿no? cuidado de abrir todo y reventar todo y que luego aquello en producción de fallos en los sitios más inesperados es decir si no tiene test no refactorice primero intenta hacer uno usted o tener un plan de pruebas al menos para ver cómo lo vas a testear a mano mínimamente o sea si ni siquiera sabes dar una batida por la aplicación testeándola a mano no te pongas a cambiar el código ¿sabes? porque eso es para mí es innegligencia o si no pues mucha ignorancia es algo que igual tienes una razón para hacerlo pero no debería ser lo habitual ¿vale? y bueno y tampoco te pongas a cambiar código que funciona bien y que no requiere de mantenimiento tocarlo o sea si hay un código horrible que realmente nadie entiende pero que está funcionando y que no da fallo y que no hay que tocarlo porque no hay que añadir funcionalidad ahí no lo toques ¿sabes? ciérralo pero es en serio o sea no es que ese código es horrible no puedo dormir por las noches pues vete al psicólogo pero no lo toques el código porque ese código no da ningún problema ¿sabes? es como ir a buscar los problemas no tengo problemas me los voy a buscar me va a tocar ese código súper chung no, no hagan eso entonces ¿cuál es el código que tocas? el que te duele si tenemos tres bugs en el mismo código vamos a parar nos reunimos un momento hacemos un par de dibujos en la pizarra y buscamos una estrategia de oye ¿cómo vamos a solventar este problema de una vez por todas? y sin estar ni cuatro años ni pidiéndole a la empresa que tiremos todo y luego lo vamos a hacer nuevo que también si no algo más sensato algo más plausible a veces refactorices también para entender código y luego lo tiras es decir no está mal de que hagas una rama nueva en el control de opciones como no entiendes el código te pongas a refactorizar a ver si aciertas con las abstracciones que sacas donde yo veo cada vez que veo el menos tres le voy a poner ticket ticket inválido ¿vale? el menos tres va a ser un ticket inválido realmente no lo sabes porque solo hay un menos tres en el puñetero código pero piensas que puede ser que es ticket inválido entonces te sacas esa rama y empiezas a jugar con esa idea esa hipótesis de que igual el menos tres significa ticket inválido que llegas a buen camino bien cojonudo puedes hacer un merge un merge que no llega pues lo tiras pero aprendiste un montón sobre ese código legacy y a lo mejor después en la siguiente vez que hagas ese ese enfoque ese esfuerzo por entender el código si pegas alguna de esas que te estás intentando volar ¿no? o sea que refactor viene bien también a veces para intentar a ver si comprendes el código si tus hipótesis son correctas o no pero no hay que tener miedo de borrarlo oye te metiste por aquí llegaste a un callejón sin salida no pasa nada lo borras y es mejor perder dos horas de un programador que tres años de un equipo sufriendo un código ahí que es infumable ¿no? y con esto yo creo que todo está y bueno poca gente lo hace pero peer review y peer programming te quitan de un mogollón de estos problemas porque alguien está revisando lo que haces en tiempo real y tienes que hablarlo con alguien y te quita muchos problemas nosotros hacemos peer programming de forma normal de trabajar o sea que la mayor parte del día hay dos personas en una máquina intentamos que sea cómodo pues que haya dos pantallas dos teclados pero al final hay una máquina un IDE solo escribe uno a la vez hopefully no escriben los dos a la vez y eso hace que las cosas se encuentren antes los problemas también surgen otros problemas entre personas pero desde luego en el código la calidad se nota un montón ¿vale? y que haya reviews que las reviews si pueden ser en persona mejor o sea el pull request está muy bien cuando tú trabajas en China y el otro aquí y no te puedes ver porque duermes cuando tan ¿vale? usas la pull request pero si estás en la misma oficina y puedes sentarte un momento con la otra persona y ver juntos el código es más agradable más enriquecedor y más rápido que un pull request eso al que tienes al lado ¿vale? que a veces parece que nos volvemos un poco tontos con la tecnología y las herramientas cuando lo más fácil es hablar cara a cara y yo no tengo nada más y además creo que es la obra ya pero si quieren alguna obra tema cosilla la obra me parece que no era muy buena creo que no creo que no ¿sí? si ese código tienes que tocarlo es decir yo tengo que tocar el código porque hay que tener una funcionalidad porque si todo funciona y estás refactorizando y dentro de esa refactorización hay un código que no es insentible que está funcionando pero no es insentible y no hay ninguna parte en la que tuviera una optimización posible o estar merece la pena que te diga tiempo hasta alimentar con ese código a convertirlo en insentible o sea lo que más te puede permitir ganar la optimización si está todo bien si es optimizar por optimizar no sabes más bien es que definitivamente tengas que cambiar ese código porque hay un bug y estás buscando cómo se corrige o tienes que añadir una funcionalidad y tienes que tocar ese código si no es ninguna de esas dos cosas es más difícil bueno puede ser que llegas nuevo a la empresa y vale has caído en una empresa grande donde van a tardar dos semanas en entregarte el portátil o tal vale eso me ha pasado también y entonces dices tú y qué hago mientras miro para el techo no venga pues me bajo el código y me pongo a mirarlo bueno podría ser un caso donde te pones a hacer refactor porque no quieres estar dos semanas sin trabajar sabes te ríes pero a mí me ha pasado en empresas grandes muy bien pues nada cualquier feedback después tomando café o lo que sea bienvenido o cerveza muchas gracias aplausos